La mayoría de universidades públicas del país continúan sin suspender clases presenciales como medida ante el COVID, lo que expone a los estudiantes al contagio, señala Ariel Sotelo de la Coordinadora Universitaria. Las universidades en su mayoría no siguen tomando los procesos de prevención sanitaria para mitigar el contagio de COVID. En este momento la UNAM León sigue teniendo clases presenciales, lo que expone la salud de los estudiantes. Asimismo, el UNAM Managua sigue teniendo clases presenciales, sin embargo, en este recinto se compraron cabinas que son desinfectantes para los seres humanos, lo cual no está comprobado científicamente si que funciona. Entonces, esto también expone y vulnera la salud de los estudiantes. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, sabemos que no es oficial en este momento, pero trasladaron sus clases en línea, lo cual podría ser un buen indicador dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería que esto esté pasando. Sotelo agrega que dentro de las medidas que plantean a las autoridades universitarias están las clases en línea o a distancia. Decimos que las clases que requieren de estricta presencia de los estudiantes, pueden, deberían hacerse, pero en tiempos distintos y tomando todas las medidas de prevención como jabón y alcohol gel en el baño, un metro de distancia, no contacto físico y todas esas medidas que pueden ayudar a la humanidad a mitigar el problema. Noticias 12, Anduriña Ortiz.